Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de una tienda que no había entrado yo nunca La tienda se llama Zeman, vamos que yo no había entrado nunca, nunca, nunca Y entré, y bueno, vi cositas, vi cositas interesantes O sea que, compré alguna cosita He de deciros que llevo I love, I love myself, but I'm with you Es un lip gloss, es un lip gloss Jolid, me he asuciado un poco la mano Es un lip gloss que es de 9 mililitros Venía en un paquete de 3 y es de H&M Este es el blanco, veis que deja Es muy pastoso, eso sí que me gusta Porque es como un poco plateado, un poco blanco plateado Deja un brillo bonito, pero es pastoso y entonces va a hacer Es como pegamento Es lo que no le veo que sea muy de esto, pero es lo que estoy llevando Solo llevo esto Y ahora vamos a ver Que me compré en el Zeman Si queréis verlo, vamos a ello Bueno, aquí tengo la bolsa del Zeman Yo en esta tienda no había entrado nunca Porque me pensaba que era de segunda mano Y a mí no me gustan las coscadas Pero no, no son cosas de segunda mano No Y son cosas que están muy bien de precio La bolsa me costó 50 céntimos Es pequeñita, pero bueno, mira, para llevar el paraguas Lo que sea, te va bien Te pones el paraguas pequeñito y lo llevas aquí Así que bueno, me la compré Por 50 céntimos Te puedes comprar una grande en el Mercadona O así, pero bueno Me la compré Cogí esta manopla Y sí Es un Una manopla De chernila Y me costó 99 céntimos Aquí es como si fuera De toalla Y aquí como Un rámico fibra Así como Sabéis con lo que es el suelo Con las mopas del suelo Pues una cosa así Y es como un guante Bueno, es como un guante Es un guante Ya lo rompo A ver A ver Se pone la mano por dentro Digo yo Y supongo que es como si Para limpiar Pero yo lo quería Para probar Decidme rara Es que sí Lo veo y digo Me hace Bueno, no sé Me quiero lavar con una mopa No sé Digo, lo puedo probar Y esto es como toalla Y si para la cara No me va bien Porque yo sé mucho De probar, eh La limpiaré primero Desde luego Pero si no me va bien Entonces lo utilizaré Para limpiar cualquier otra cosa De la casa Pero para eso me la compré O para el cuerpo Yo que sé Primero me la compré Para eso Luego ya veremos Para qué la utilizaré 99 céntimos Aquí hay Del Ciman Dos o tres cosas Y del Primark Al menos lo digo De Ciman me compré Unas bolsitas para sándwiches ¿Veis? Costaban también un euro Un euro Y me cogí estas bolsitas Estas bolsitas Que son Que son Que son Bolsas de bocadillo Y para conservación De congelación Bolsas de bocadillo Para bocadillo Lo que no sé Así Veinte por treinta y dos centímetros Y trae cien Cien bolsitas Yo esto lo vi muy bien Por si tienes que hacer El bocadillo Los niños Lo que sea Te pones esto Yo lo vi muy bien Y por un Por noventa y nueve centimos De bueno Lo compro Y en el Ciman Solo compré Es que solo vi esto Vi más cosas Pero no me interesaron En ese momento No me interesó nada más Estas por veintinueve centimos Que son de Diecisiete por veinticuantos centímetros También sándwiches O sea Bolsas de sándwiches También cien Son más pequeñas Son más pequeñas Es un rollo Así Pero digo Bueno Si haces un Yo que sé Un sándwich Esto es así De estos Te caben bien Perfectamente Y digo Pues bueno Le pones unas galletas Al nene Lo que sea Pues lo llevas para la merienda Lo que te vengan ganas Pues ya está Bueno Por veintinueve centimos Oye Por las cosas Y esto es lo que compré Del Ciman Estas cuatro cosas La bolsa Y estas tres cosas A ver Si había más cosas Había ropa Había de todo Pero a mi en ese momento No me interesó nada Pero Si que es una tienda Que la recomiendo Entrar para verla A lo mejor entráis Y no compráis nada Puede ser O como yo Véis tres cosas Y os las compráis Y ya está Pero si es interesante Entrar Porque yo no entraba Para conversar Es de segunda mano No No Pero al entrar Pues si vi que había cosas Que a lo mejor Podría interesarme En otro momento Y vamos con lo de Primark Yo para este verano Mirad Es que Como vienen estos colores De moda Pues que menos que Monix Me compré estos calcetines En rosa Fucsia Son fluorescentes Son de Como De los que hacemos deporte Y son de microfibra Like when Trainer Shock Son microfresh O sea que Son fresquitos Me compré En rosa Fucsia En verde Verde A ver Que lo miraré Mejor sin las gafas Que es que no sé Para los colores Mejor se me Un verde Como menta Verde Menta Fluor Naranja Fluor Aquí no lo veis Tan fluor Como es Pero es más naranja Aquí lo veis Más como Como os diría yo Como coral Y no Es naranja 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 butano Amarillo Un amarillo Muy bonito Y Lila Muy bonitos Todos De verdad Que son muy bonitos Y son Fluors Y me costaron La friolera De 3,50 Es decir Baráticos No me costaron Mucho Muy bien Y Mirad por si queréis ver Cuáles son Pesquitos Me cogí estos Y luego No podía resistirme A cogerme Estos Estos Mirad Arillitos Mirad que mono este Vale Este así Va a costarme un poco Enseñaroslo Pero bueno Si me va a costar un poquito Este con estos Este con estos brillantitos Este que son Corazones Y me gustan mucho Mucho eh Me gustan muchísimo Estos Estos Me costaron 4 euros Y van A ver Van 8 Van 8 Van 8 Anillos Muy monos 4 eurillos Yo los cogí en dorado Porque me gustaron Más en dorado Vale Pero son muy bonitos Me encantan Y luego me cogí estos También Los mismos Bueno no son los mismos Pero bueno Estos así Con esta perrecita Tan mona Es que son muy bonitos Son pequeñitos Si pero Yo los voy a barnizar Con el barniz Que Tienen unas perlitas Muy monas Pequeñitas Unos brillantitos Muy monos Este me encantó Este así Abierto Con esta abertura Así Este también es Listo Son muy bonitos Este con la Es que Me cuesta enseñaroslos Así A ver Este así Y este que ya os había enseñado Que son muy monos Eh Que os lo digo Son 8 Igual no Si 8 8 8 anillitos Que están muy bien Les ponen un poco De barniz De uñas Y Transparente Y Me quedarán Perfectos Y esto es lo que me he comprado En el Ziman Y en el Primark Creo que son unas compras Que están muy bien A mi por lo menos Me han gustado mucho Y va como loca Buscando unos anillitos Me encantan Son unos anillitos Que están bien Por 4 euros Tienes 8 Que te salen a 50 centimos Cada uno O sea Que más quieres Si no son de De estos tan buenos Que los demás negros No son de acero Pero bueno Te los barnizas Así con lo de las uñas Y tienes cuidado Ni no el fregar platos Ni lavarte las manos Con ellos Y así Y bueno Pues bien Yo os he decir Que tengo algunos Que he barnizado Y me he lavado las manos Con el gel hidroalcohólico Y no le ha pasado nada Así que están de igual O sea que Vamos Probaremos estos Si os ha gustado el vídeo Dillitas arriba Si sois nuevos Caís en este canal Y queréis Estar aquí En esta familia Pues suscribiros Que cuando más seamos Más reiremos Si queréis compartir el vídeo A mí me hacéis un gran favor O sea que venga Compartid lo que estáis esperando Pero sobre todo Sobre todo Como siempre os digo Gracias por verme Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!